Desde el inicio de la crisis, distintas empresas de la comunidad han reorientado su producción para fabricar material sanitario y de protección que tanto hace falta. Una nueva línea de negocio que además ha contribuido para mantener puestos de trabajo. El presidente del Ejecutivo Autonómico, Alfonso Fernández Bañueco, ha visitado en Zamora una de estas empresas, Ángel Iglesias, a la que ha agradecido el esfuerzo realizado. Es un buen ejemplo de lo que se tiene que hacer en Castilla y León y de lo que somos capaces de hacer en Castilla y León. Esta compañía forma parte del directorio de productores de EPIS que ha creado la Junta de Castilla y León en colaboración con CECALE y el Consejo de Cámaras de Comercio. Una herramienta que pone en contacto a demandantes de este material con las compañías que lo fabrican y que ya cuenta con 20 empresas. Con más de 30 personas trabajando, el 95% mujeres, Ángel Iglesias alcanzará esta semana la producción de 45.000 mascarillas higiénicas reutilizables y 4.000 batas impermeables reutilizables. Allí Fernández Mañueco ha adelantado nuevas actuaciones del Ejecutivo para paliar los efectos económicos del COVID. Vamos a triplicar los fondos de liquidez para autónomos, empresas en general. En segundo lugar, vamos a dar ayudas directas vinculadas a un crédito para 30.000 autónomos aproximadamente en nuestra comunidad autónoma y también vamos a trabajar en un fondo de reconstrucción con el Banco Europeo de Inversiones. Entre las medidas que la Junta de Castilla y León ya ha puesto en marcha destacan las destinadas a apoyar autónomos, pymes y empresas que suman ya más de 400 millones de euros, como la extensión de tarifa plan autónomos, ayudas de hasta 10.000 euros para iniciar otra actividad y ayudas para incentivar la contratación indefinida o completar los ingresos. ¡Gracias!